El segundo requisito para agarrar este beneficio de la ciudadanía es que la persona necesita que tener el buen carácter moral por los últimos cinco años. Lo que se refiere a eso es que durante ese periodo de cinco años, la persona no tiene que tener antecedentes penales. Puede ser que la persona fue arrestado, pero al mismo tiempo un arresto no significa que tiene un antecedente penal. Un antecedente penal es cuando una persona se hace culpable en frente de un juez o la corte lo encuentra culpable de cometer un crimen. Aquí un arresto puede significar nada más que hubo un incidente, pero resultó sin antecedentes penales. Si ustedes tienen antecedentes penales o este requisito se les hace difícil, hablen con mi oficina y les podemos accesoriar. Si tienes problemas legales, estás enfrentando la deportación o quieres tu ciudadanía o tu residencia, yo te puedo representar para que obtengas justicia. Yo soy Narciso Cruz, un abogado representando a la comunidad latina en San Diego, California. Llámanos para una consulta gratis en persona sin compromiso.